Pac Bicicleta. Envío de bicicletas en el Camino de Santiago. En correos enviamos tu bicicleta al punto donde vayas a comenzar el camino y de vuelta cuando lo acabes. Para enviar la bicicleta al inicio del camino, acércate a cualquiera de nuestras oficinas y solicita el Pac Bicicleta. Allí te facilitarán nuestro embalaje especial para que puedas empaquetarla y hacer tu envío, que irá con un código que te permitirá hacer el seguimiento del paquete a través de nuestra web www.correos.es. Podrás enviar tu bicicleta a la oficina de correos de la localidad donde vayas a comenzar el camino, en donde te la guardaremos gratuitamente durante 15 días. El día que decidas empezar el camino, podrás recoger tu bici en la oficina de correos de la localidad elegida. Para asegurarte de que el envío llega a tiempo, te recomendamos que envíes tu bici con 3 o 4 días hábiles de antelación. Si ya has completado el camino y necesitas transportar la bici de vuelta desde Santiago o desde la localidad donde decidas finalizar el camino, busca la oficina postal más cercana y desde allí la enviaremos. En Santiago de Compostela tenemos una oficina a dos minutos de la Catedral, otra justo al lado de la estación de autobuses y un punto de atención al peregrino en la misma oficina del peregrino a donde tendrás que ir a recoger tu compostela. Si finalizas tu camino en Fisterra, puedes enviar tu bici de vuelta a casa desde la oficina de correos que encontrarás en dicha localidad.